Sí, es uno de los circuitos más importantes acá a nivel sudamericano. Sí fuimos con dos de mis hermanos, siempre corremos los cuatro. Y bueno, Andrés Borowski de Concordia, Juan Ignacio Morán, y después una tripulación de Rosario bastante profesional, que están corriendo a nivel mundial. Y bueno, anduvimos bastante bien, quedamos quinto en la categoría y noveno en la general. ¿Cómo es la experiencia de hacer este tipo de regatas? Que han participado de todas partes del mundo. Sí, sí vinieron brasileros, por ahí hay gente... O sea, como estamos lejos de acá, por ahí alquilan barco y eso se arma en tripulación a otro lado. La verdad que es mucho nivel, o sea, acostumbrado por ahí a lo que corremos nosotros, es importante, es lindo. Nosotros ya habíamos armado con otros tripulantes de Concordia una largata buquebus. Es un barco, o sea, ya tiene varios años, pero es un barco nuevo para nosotros, es un barco más grande. Y bueno, fuimos con tripulación de Concordia, con Adrián Martínez, Juan Martín, Sebastián García Maciel, mis hermanos. Ahí fuimos los cuatro, Aníbal, Hernán, Álvaro y yo. Y bueno, capaz hemos olvidado alguno que fue también. ¿Cuántos son, pues? Entre 9 y 10 siempre. Pero bueno, esta fue muy importante, bueno, se armó una tripulación para andar bien a nivel, pero bueno, todo cuesta porque como todo nivel tiene también lo económico, ¿no? ¿Hay auspicios allí? Sí, a nosotros nos apoyaron varias empresas de pintura, Alba, Revesta, Cetol, gracias a Dios, porque por ahí hasta la inscripción son caras. Pero bueno, o sea, se pudo tener buen nivel. Aparte la regata más importante es el cruce de Buenos Aires, de Arsena Norte a Punta del Este, que eso tardamos 29 horas. Es duro, en un gancho de un tramayo, todo entre eso. Y quedamos entre los cuatro mejores, o sea, entre todas las categorías llevamos a los cuartos. Y bueno, esa fue la mejor posición que tuvimos, entre barcos más grandes. Imagínate bien en barco, nosotros tenemos 40 pies y vinieron 60 pies, o sea, es importante. Creo que cuesta también porque en Concordia, o sea, si bien hay infraestructura, pero hay en el lago, en el río no tenemos nada, que es por ahí lo que nos sirve para nosotros poder salir. Nosotros ahora representamos al Club Regata, por ejemplo, porque hay club de toda la vida nuestro y bueno, no tenemos estructura, digamos. Pero sí, la idea es seguir. Ahora está en Buenos Aires el barco y bueno, si salen otras regatas, la verdad, iremos. El tema es que, bueno, todo es distancia, tiempo, costo.